Hola amigas, hoy me pilláis aquí en el almacén cocinando lo que va a venir este fin de semana. Estar muy atentas al mail porque en el mail vendrá el cupón descuento del 20% exclusivo para este modelo, el club, que estas oportunidades son una o dos veces al año. Un bolso básico, un bolso que lo utilizarás durante todo el año. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Zeus 2.0 que viene con la cadena en blanco, un color que no lo tenía este modelo, que no lo teníamos en este modelo, otro mini en verde menta, otro color que tampoco venía y por último un clutch, un clutch que no teníamos nada de este tipo y con piedrecitas que te va a ir muy bien para cualquier color de vestido que te pongas. Así que todo esto este fin de semana.